Yo soy José Ligar, y me encanta informarte. Esta radio es patrocinada por La Espada, Boletín Informativo Flash Informativo Cristiano, Mini Noticiero Cristiano Radio Júbilo presenta Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que el Chetauque que él te sale, en el nombre de Jesús. Llámanos al teléfono en cabina 288-108-45-17 288-108-45-17 o mándanos un WhatsApp al 288-109-35-66 o al teléfono de la visora en vivo. ¡Ya estamos más fuertes! Muy buenas tardes, hermano, que el Señor les venía en esta hora, ¿verdad? Nos encontramos nuevamente en su programa Oramos por Ti. Sabemos que es una necesidad que nosotros los cristianos tenemos. Hay un dentro, esta comunicación fue rota, pero por medio de Cristo el hombre fue redimido y la comunicación restaurada. Ahora, a través de su pueblo redimido, el pueblo ora y Dios gobierna el mundo. Tú puedes hacer una diferencia, puedes establecer las condiciones bajo las cuales puedes cambiar las cosas. ¿Y cómo se pueden cambiar las cosas? Por medio de la oración, hermano. Los beneficios de la oración, existen grandes beneficios a raíz de una vida de oración. Aquí presentamos a algunos, la oración nos trae gozo a Dios, el sacrificio de los impíos, esa abominación a Jehová, la oración de los rectos es su gozo. Gloria al Señor. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a aclamar, ¿verdad? Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Santo es Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Sabemos que Dios es un Dios poderoso. Sabemos que Dios es un Dios que todo lo puede. Vamos a orar por nuestra hermana María Morán. Y si Dios bendiga, pido oración por mi salud y mis finanzas. Vamos a orar por ti, hermana María. Padre Santo que estás en el cielo en esta hora, yo te pido, Señor, por la vida de nuestra hermana María Morán, yo te pido, Señor, que usted la sane, que usted la salve, que usted tome el control de esas finanzas, Padre. Que usted la ayude cada día para que ella te busque a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones. No permitas que el enemigo agobie su vida, sino al contrario, ayúdala cada día para que ella pueda ser una mujer temerosa, una mujer que te sirva. En tus manos, preciosas, ponga esta oración. Mostrará por nuestra hermana Perla Rodríguez Rivera, que está pidiendo por sus hijos, por sus nietos y su esposo. Padre Santo que estás en los cielos. En esta hora nuevamente, Padre, estamos clamando, estamos interpediendo. Por los hijos y por los nietos y por su esposo, nuestra hermana Perla Rodríguez. Yo te pido, Señor, que usted salve a esta familia, que usted la alcance con su mano poderosa. Yo te lo pido en el nombre de Jesús Nazaret. En tu palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar por nuestra hermana Gloria Estela Pardo Uribe. Dice, por mi salud, gracias. Vamos a orar por ti, hermana, Padre de la gloria. En esta hora, yo te pido por nuestra hermana Rosa, sobre sus hermanos, que los alcancen. Que tengas piedad de ellos, que vengan a su presencia arrepentidos, Padre. Un corazón contrito y humillado. Yo te tomo esta necesidad en tus manos, preciosas. Vamos a orar por nuestro hermano David Rivera. Dice, amén. Que el viernes me salga todo bien en la corte. Vamos a orar por ti, hermano. Padre Santo, que estás en los cielos. En esta hora, yo te pido por nuestro hermano David Rivera. Yo te pido, Señor, que todo salga bien en la corte, Señor. Que todo salga a su favor. Bendícelo. Pon gracia, carisma en su vida. Te lo pido que usted reserva toda necesidad, todo problema que él está teniendo. Vamos a orar por nuestro hermano Marvin León Aragón. Dice, por sus finanzas, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por nuestra hermana Marvin. Señor, yo te pido por sus finanzas. Abre puertas, Señor.